La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocio. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la Sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas, que trabajan intensamente para enfrentar esta pandemia que golpea al mundo y que nos trae desafíos en Colombia. También agradeciéndole a tantas familias que han ido adhiriendose a todas las medidas de uso del tapabocas, de lavado de manos, de distanciamiento físico, de seguir bioprotocolos en los espacios laborales. A todos mi gratitud infinita. Quiero empezar nuestro espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy. Y se registraron hoy 40 mil 63 pruebas, de las cuales se registraron 11 mil 996 casos positivos, advirtiendo lo siguiente. Se han hecho no solamente búsquedas activas y búsquedas en conglomerados, sino que también se ha hecho un ejercicio muy rápido de depuración de casos que estaban en procesamiento en varias ciudades de Colombia. Quiero destacar que el 77.8%, casi el 80% de los contagios de hoy, está concentrado en cinco municipios y un solo municipio está representando más del 40%, justamente por esa búsqueda activa y también por haber avanzado y acelerado la depuración. Hoy se registraron 315 fallecimientos. Quiero expresarle a las familias que han perdido, a sus seres queridos, mi solidaridad, mi sentido de respaldo, nuestra oración y nuestras condolencias. El 68.5% de las muertes registradas el día de hoy están concentrados en cinco municipios. Y quiero destacar que los mayores de 70 años representaron hoy el 49.2% de los fallecidos, de nuevo insistir en el mensaje de autocuidado, y también entre 60 y 69 años el 24.8%. Quiero también expresar que a la fecha el país ha realizado 1.800.1.835 pruebas, han sido descartados 1.444.125. El acumulado de casos positivos en el tiempo ha sido de 357.710, de los cuales el 90% ha estado atendido en casa, el 5% ha estado atendido en hospital, y el 0.4%, que equivale a 1.553 personas, ha estado atendido en unidad de cuidado intensivo. También quiero destacar una cifra muy importante para el día de hoy. Hoy se registraron 6.038 recuperados, y ya el país llega a 192.355 recuperados, lo que quiere decir que los recuperados son casi el 54% del total de casos. Y yo quiero de una vez compartirles a ustedes esa proyección, y es que este fin de semana debemos estar llegando a los 200.000 recuperados en territorio colombiano, que es una marca muy importante. Quiero también destacar que uno de los proyectos más importantes que tiene que ver con la recuperación está también en que las personas que han sido agredidas por este virus puedan compartirle a los ciudadanos de manera pedagógica cuáles son sus lecciones. Así lo hemos venido haciendo también en este espacio de prevención y acción, pero también lo hemos venido trabajando con gobernantes locales. Hoy quiero que ustedes conozcan el caso de Jorge Sora, una persona que también fue embestida por este virus, que ha salido adelante y que le deja a los colombianos importantes lecciones. Conozcámosle. Jorge Sora, positivo para coronavirus. Jorge pensó que por su edad no era vulnerable frente al virus. No creía mucho en el tema. Tenía la confianza por ser jóvenes y gozar de buena salud. Era una gripa más. Sin embargo, el COVID le mostró que todos somos vulnerables. Empecé con dolor de cuerpo, un cansancio impresionante, algo de tos. Su incredulidad tuvo efectos en su entorno familiar. Lo que yo hice es lo que hago normalmente cuando me da una gripa. Mi esposa se contagió. Afortunadamente ella fue asintomática y mi hija, por fortuna, no fue positiva nunca. Hoy, después de haber enfrentado el COVID-19, nos deja su enseñanza. Extremar las medidas, ninguna medida que uno tome sobra. Tener mucho cuidado al contacto con multitudes. El tapabocas me parece que es muy necesario. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradezco a George Sora que nos haya compartido ese testimonio, un testimonio personal y al mismo tiempo familiar. También, una vez más, quiero hablarles a ustedes del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal. Un programa que subsidia el 40% de un salario mínimo legal, que lo ha hecho por los últimos tres meses. Tiene además, está pendiente el cuarto pago correspondiente al mes de agosto, que lo haremos en septiembre. Y quiero que veamos cómo una empresa como Humo S.A., una empresa que trabaja en sistemas de escape para automóviles y motocicletas, gracias al PAEF, ha protegido el empleo a 300 de sus empleados. Veamos cómo opera el PAEF en Humo S.A. Humo es una compañía que produce partes para el sector automotriz y de motocicletas. Nosotros hemos decidido participar porque hemos visto una posibilidad importante de ayuda que nos ha brindado el gobierno. Nosotros decidimos involucrarnos en el programa debido a que fue debidamente promocionado y explicado por diferentes fuentes y allí encontramos que había muchas posibilidades de hacerlo de una manera muy fluida. Nos hemos beneficiado 300 personas, lo cual nos ha ayudado a proteger el empleo formal del país y ayudar a la demanda que necesitamos tanto. El programa del empleo formal ha sido muy interesante para las empresas, ya que hemos podido tener un auxilio que nos permite estabilizar mejor el flujo de caja y el tema financiero de las compañías. Yo invito a todos los empresarios del país a que con esfuerzo y tenacidad recuperemos las empresas y la economía necesarias para que haya empleo formal y para que los colombianos tengamos más prosperidad y podamos tener un país pujante como nos lo hemos soñado todos. Quiero dar gracias al gobierno nacional y a la presidencia de la república por todas las ayudas que están prestando al tejido empresarial del país. También a todas las instituciones que están articulando los programas alrededor de las empresas y las personas para proteger el empleo. Realmente el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, es un programa sin precedentes, un programa que nació en medio de esta pandemia para proteger los empleos de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El PAEF, como lo he dicho tantas veces, subsidia el 40% del salario mínimo legal vigente a aquellos empleados, aquellas personas que trabajan en empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Se hace un trámite a través de la UGPP y ese trámite adicionalmente se fundamenta en lo que se conoce como la planilla laboral PILA. Pero esta noche yo quiero compartirles a ustedes un anuncio muy importante, una decisión de gobierno que he tomado el día de hoy, dialogando con los miembros del equipo económico y con el equipo del Ministerio de Hacienda, con Alberto Carrasquilla a la cabeza, con Juan Alberto Londoño, con el ministro Zárate también. ¿Y cuál es? El PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, fue diseñado para atender por cuatro meses este subsidio al 40% del salario mínimo legal vigente en estas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y lo hemos hecho pensando en aquellos que han visto más afectada su facturación. El correspondiente al mes de julio se ha pagado en el mes de agosto, lo correspondiente en el mes de agosto se pagará en el mes de septiembre. Pero he tomado la decisión de ampliar el PAEF hasta el mes de diciembre de este año. ¿Y cómo esperamos hacerlo? Bueno, número uno, en los próximos días vamos a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, con dos o tres artículos para hacer esta extensión del PAEF. Y lo haremos, en segundo lugar, con el propósito de extender esta protección a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en este ciclo de reactivación tan importante que tenemos que materializar de aquí a finalizar el año. Este mensaje nos deja con un programa de verdad, histórico en Colombia, porque estaremos cubriendo prácticamente por ocho meses ese subsidio. Nunca un gobierno había asumido un reto de tal magnitud en lo social que se complementa también con otras iniciativas, como ha sido Ingreso Solidario y como ha sido la devolución del IVA. Por eso quiero esta noche decirles que presentaremos al Congreso con mensaje de urgencia para poder aprobar en corto tiempo esa extensión del PAEF hasta finales del año 2020. Y quiero que destinemos el espacio de hoy de prevención y acción para hablar de reactivación y el programa de reactivación que hemos bautizado Compromiso con Colombia, que busca, en medio de esta pandemia, permitirle al país recuperarse de manera segura, pero también desarrollar importantes inversiones que generan empleos en todo el territorio nacional. Antes de hablarles en detalle de esta agenda tan importante, quiero que ustedes vean el siguiente mensaje para que todos tengan claro en qué consiste este compromiso con nuestro país. El presidente Iván Duque le planteó al país un nuevo compromiso por Colombia enfocado en cuatro grandes temas y teniendo a la salud como el eje transversal. Compromiso con la generación de empleo. Con el proyecto de Ley Emprendimiento se les facilitará a las micro, pequeñas y medianas empresas participar en el sistema de compras públicas. Se promoverá el concepto de Compralo Nuestro, Comprar Colombiano y se seguirá habilitando el sistema de crédito, de impulso y de promoción. La aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada, que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y autopistas de cuarta y quinta generación. Se expandirá con mayor velocidad la construcción de vías terciarias que aseguren más de 1.5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha del Plan Bicentenario. Se acelerarán proyectos como el Metro de Bogotá, Puerto de Antioquia, los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y el Aero Café y las autopistas como la Alo Sur se continuará conectando al país con proyectos como Buga Buenaventura. Con la agenda Concluir, Concluir, Concluir se avanzará en la entrega de 28 proyectos que terminarán en este gobierno para beneficiar más de 14 vías nacionales y más de 8 regionales generando más de 40 mil empleos. Se destinarán más de 2 billones de pesos en incentivos para las industrias creativas y culturales mediante el proyecto de Ley Reactivarte. Se prepararán más de 100 mil programadores para que sean oportunidades laborales derivadas de la Cuarta Revolución Industrial. Compromiso con el crecimiento limpio. Para avanzar en la idea de producir conservando y conservar produciendo, se acelerarán 25 proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión que generarán 55 mil empleos. También se resalta la puesta en marcha del proyecto del Canal del Dique, la aceleración de la navegabilidad por el río Magdalena y sembrar 180 millones de árboles. Ya se radicó con mensaje de urgencia en el Congreso el proyecto de ley que busca la ratificación del Acuerdo de Escazú. También se trabaja en una legislación moderna y contundente para enfrentar la extracción ilegal de minerales. Compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad. El programa Ingreso Solidario, una renta básica de emergencia que se propuso llegar a los 3 millones de hogares que nunca habían recibido apoyos del Estado, se extenderá hasta junio del año 2021. Se habilitará el otorgamiento de 200 mil subsidios de vivienda que impactará en los menos favorecidos y en la clase media, lo que generará 230 mil empleos. Se avanzará con Generación E para que este año cierre con más de 180 mil jóvenes en educación superior gratuita. Compromiso con el campo y la paz con legalidad. Seguirá adelante la agricultura por contrato, la provisión de bienes públicos rurales y la implementación del catastro multipropósito. Se acelerarán las obras de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Se erradicará el proyecto de ley que brinda alivios a los más pequeños y medianos productores del campo, buscando que los campesinos puedan convertirse en emprendedores. Fortalecimiento de la salud. Como elemento transversal en el compromiso por el futuro de Colombia, se acelerará el esquema de punto final, las canastas COVID, el pago por la capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo, la bonificación a los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a la pandemia, la dispersión de equipos en el territorio y la red nacional de laboratorios. Este compromiso con Colombia es un compromiso de reactivación en el marco de enfrentar también esta pandemia. Por eso hemos hecho referencia a esos compromisos que tienen compromiso con el empleo, inversiones públicas, privadas, público-privadas, en infraestructura, en aeropuertos, en puertos, pero también acelerar proyectos en ejecución y abrir, no solamente a licitación, sino a adjudicación para tener pronto inicio de obra en muchos proyectos que son estructurales para el país, incluyendo ese plan que se conoce como el Plan Bicentenario. También, como lo describía el video, hemos hablado del pacto por el crecimiento más limpio, ahí estamos hablando de proyectos de energía eólica, fotovoltaica, geotérmica, líneas de transmisión, los 180 millones de árboles, la estrategia producir conservando, conservar produciendo, la estrategia de biodiversidades, todas orientadas a que a partir de una bioeconomía nosotros también contribuyamos a la generación de empleos en nuestro país. Y quiero destacar también el compromiso con los más vulnerables, no solamente es extender el programa que nosotros hemos llamado Ingreso Solidario hasta junio del año entrante, sino también esta extensión del PAEF, que va a ir hasta finales de este año, protegiendo también empleos. Ahí también tenemos las inversiones en materia de conectividad, también se incluye lo que corresponde a los subsidios de vivienda. Está también el compromiso por el desarrollo del campo y la paz con legalidad, donde esperamos acelerar rápidamente las obras PDET, hacer ordenamiento de producción, facilitar los bienes públicos rurales, incluyendo también casi 1.6 billones de inversión en vías terciarias en nuestro país y, por supuesto, ese gran eje transversal de la salud, donde queremos seguir fortaleciendo los esquemas de punto final, pago de deudas acumuladas, también mejorar ambientes regulatorios, telemedicina, atención en casa, las líneas generales y que el país salga adelante también de esta embestida de la pandemia con un sistema de salud más fuerte. Ese compromiso por Colombia quería compartírselos hoy porque es una herramienta fundamental para enfrentar muchos de los estragos que ha traído esta pandemia en nuestro país. Y hoy me acompaña mi compañera de gobierno, la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien me ha acompañado en el diseño también de esta estrategia y con ella estamos semanalmente haciendo un monitoreo de lo que le corresponde a cada ministerio para que este plan se ejecute con prontitud y con velocidad. Aquí nos ha acompañado también varios de los compañeros de gabinete que van a hablar de sus responsabilidades específicas en este plan y agradecerle también a la consejera Clara Parra, quien es la secretaria técnica de esta comisión de seguimiento a este programa de compromiso con Colombia. Vicepresidenta, muy buenas noches. Me gustaría que usted le hable a las familias colombianas de la importancia que tiene este programa de reactivación y también me gustaría que usted le hablara a las familias colombianas de cómo este programa también se une con una de las que han sido obsesiones suyas, como por ejemplo el trabajo incluyente y el emprendimiento de la mujer en nuestro país. Bueno, presidente, muy buenas noches a todos los colombianos. Mil gracias por esta invitación. Efectivamente, en este compromiso por el futuro de Colombia, ya se ha presentado muy claramente en el video, nuestra principal apuesta en materia de empleo es la reactivación de toda la economía y esta reactivación es lo que hemos venido desarrollando desde el mes de mayo con todos los protocolos que se adoptaron. Acá hay una cosa bien importante, presidente, que se está discutiendo en el mundo entero, y es evitar de pronto nuevos cierres en el futuro que le ha pasado a otros países. Evitar esos cierres en el futuro depende de todos los colombianos. Seguir cuidándonos todos, la autoprotección, cumplir los protocolos en las empresas que ya están funcionando para que podamos seguir en este proceso de la reactivación económica que genera empleos. El empleo es la prioridad. Aquí la prioridad no son las cifras de la economía per se, sino que el crecimiento de la economía significa empleos. Y la recuperación de los empleos es evitar el empobrecimiento de las familias. Esa es la principal preocupación que hay en muchos de los hogares. De tal manera entonces que hemos priorizado esos sectores que tienen un alto impacto en la generación de empleo, por eso es tan importante toda nuestra apuesta por la infraestructura, que ha sido una apuesta desde que comenzó el gobierno. Acá en la infraestructura vamos a tener 92 proyectos entre las 4G, las 5G y todo este gran programa a través del INVIAS. De hecho, mañana vamos a tener también un evento muy importante con ocasión de esta nueva conmemoración de nuestra independencia, porque uno de los proyectos a los que le hemos metido mucho tiempo y mucho trabajo ha sido justamente el del Bicentenario, que es un proyecto que va a beneficiar a cinco departamentos de Colombia. Es un proyecto en el que hay una inversión de 2.8 billones de empleos, de pesos, perdón, y todo esto son empleos en materia de infraestructura. Pero por otro lado también, presidente, vivienda. Es otro sector altamente generador de empleos. Tenemos allí ese programa de los 200 mil subsidios de vivienda. Una muy buena noticia para compartir con las familias colombianas es cómo el sector de la vivienda ha tenido un repunte en el mes de junio, ya realmente se ve un crecimiento del 55 por ciento en las ventas. El inicio de proyectos nuevos depende mucho de qué tanto los alcaldes han ido autorizando esa reapertura de obras o la autorización para proyectos nuevos, pero el inicio de proyectos nuevos está del orden de 8 mil 700 unidades de vivienda. Eso es bastante positivo. Estamos todavía por debajo de lo que traíamos en febrero. En febrero que estábamos creciendo al 4 por ciento, se estaban iniciando cerca de 12 mil proyectos mensuales, pero ya 8 mil 700 es una muy buena noticia. Otra cosa importante que ya se mencionó en el video, el crecimiento limpio. Este proyecto de la siembra de 180 millones de árboles va a tener también no solamente una generación de empleo, sino el impacto ambiental que es tan positivo. En el tema de la agricultura hemos venido trabajando mucho con el ministro de Agricultura y también con el de Comercio Exterior, porque queremos agricultura que tenga procesamiento, que tenga transformación, que tenga cadenas de valor, alimentos procesados. La FAO ha señalado cómo Colombia es uno de los países con mayor potencial para convertirse en una despensa de alimentos para el mundo. Y dentro de esto, pues con la agricultura y comercio exterior estamos viendo cómo fortalecer estas cadenas productivas. El cacao, la industria, la papa, por supuesto, la caña, la cebolla, el maíz. Una cosa muy importante, la acuicultura y la pesca. Y de hecho, fíjese, presidente, tan importante que la infraestructura es porque también nos permite activar industrias como la de la pesca. Uno de los proyectos grandes de infraestructura, del cual me siento muy orgullosa porque es un proyecto que hemos impulsado con usted y con la ministra, es el canal del dique, el canal del dique que nos va a servir para evitar la sedimentación que está afectando tanto la bahía de Cartagena, pero le va a dar la posibilidad a una industria pesquera, a 20 municipios que quedan justamente sobre esa ribera, en las orillas del canal del dique y allí vamos a tener también acuicultura, pesca. Entonces, todo esto tiene que ver con ese desarrollo del sector agrícola, del sector de alimentos procesados y con el ministro de Comercio Exterior también, obviamente, nuestro trabajo en las manufacturas, los sectores manufactureros que tienen más potencial en el empleo, como las confecciones, como también la metalmecánica, como entre otras cosas la industria química, varios de los alimentos procesados que ya mencioné, la industria de la moda, farmacéuticos. Entonces, aquí estamos trabajando muchísimo este concepto de las cadenas productivas, esa reunión que hubo ayer para conmemorar el primer aniversario de los 22 pactos por el crecimiento y la generación de empleo y ese seguimiento del cual hablaba también en el video que estamos haciendo semanalmente para ver cómo va cada sector de la producción para generar empleos, empleos sostenibles y también hay un trabajo que va a nivel de las regiones. Nosotros estamos en las comisiones regionales de competitividad con la doctora Clara Parra, que ya usted mencionó, hace la secretaría técnica revisando en cada departamento y por eso es tan importante, presidente, también el tema de la digitalización, porque con el Banco Mundial hemos montado un tablero de control que nos permite revisar en cada departamento, en cada municipio, cómo está la reactivación de la economía por sectores, cómo está la generación de empleo por sectores. Entonces, este monitoreo y esta microgerencia, presidente de Seguro, nos va a permitir la generación de más de un millón de empleos. Aquí hay que seguir haciendo una serie de reformas también, pero, presidente, la verdad nos sentimos muy optimistas por la respuesta que ha tenido el sector privado. Y termino diciendo, las mujeres, nuestra prioridad sin duda en materia de emprendimientos. Tenemos un proyecto de convertir en empresarias del campo a 480 mil mujeres que ya están caracterizadas. Estamos trabajando con todos los sectores de la producción agrícola, rural en general, porque también está la proteína animal y estas mujeres que convirtamos en empresarias, pues va a ser realmente una transformación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social en el campo colombiano. Muchas gracias, vicepresidenta, por compartirle a las familias estos detalles que son tan relevantes y además hacer esa mención también al emprendimiento de la mujer. Yo quiero también darle la bienvenida hoy al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Ministro, temas muy puntuales. Estos aspectos que tienen que ver con la recuperación segura de muchos sectores, pero también esos sectores que han sido muy afectados, que, como lo dice alguien colocó al miente, fueron de los primeros en cerrar y de los últimos en abrir, por quizás esa dinámica que trae consigo aspectos de aglomeración y que puede generar riesgos, pero que esperamos también con estos protocolos darles esperanza, darles camino y darles viabilidad. Lo escuchamos, ministro. Claro que sí, presidente. Un saludo a usted, un saludo a la vicepresidenta y a los colegas y también naturalmente a todos los colombianos. Nuestro compromiso con Colombia, señor presidente, es mantener, generar empleos formales, estables y de calidad en un ambiente dinámico para el sector empresarial. Por eso hemos definido 98 proyectos, alrededor de cuatro grandes objetivos, cuatro grandes metas. La primera meta es avanzar en dinamizar el tejido empresarial y contribuir a la formalización empresarial en el país, acompañando 850 mil empresas o unidades productivas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con financiamiento, fortaleciendo la tarea de Bancóldex y del Fondo Nacional de Garantías y disponiendo de cerca de 73 billones para ese fin, haciendo transformación empresarial en digitalización, en implementación de protocolos de bioseguridad, en programas de desarrollo de proveedores y fortaleciendo el concepto de compra a lo nuestro. También en apoyo a micronegocios y con el liderazgo de la vicepresidente, que están haciendo tránsito a la formalización. Allí también el DPS está trabajando de la mano nuestra, llevando la reactivación a las regiones, como ya lo señalaba la vicepresidente, y todo esto con un proyecto de ley que fue presentado al Congreso de la República y que fue compartido con todos ustedes en este programa en estos días y que busca acompañar al emprendedor y también al microempresario. La segunda meta, que Colombia exporte más. Y nos hemos propuesto llegar a 27 mil millones de dólares de exportación no minera y de servicios en el 2022, profundizando primero en la estrategia de diplomacia comercial y sanitaria, que ya da resultados, porque al mes de mayo varios de los productos de agro y de sectores de alimentos procesados están creciendo a doble dígito en exportación, logrando que más micro, pequeñas y medianas empresas exporten con el programa Fábricas de Internacionalización, creciendo también en nuestras exportaciones de servicios basados en conocimiento de la mano de un gran proyecto que arrancó hace un mes con el Banco Interamericano de Desarrollo y finalmente fortaleciendo la facilitación del comercio para reducir costos y tiempos de despacho en por lo menos un 30%. La tercera meta es continuar siendo un país atractivo a la inversión y llegar a 11 mil 500 millones de dólares de inversión no minera en el año 2022. Y eso con facilitación de trámites, continuando y acelerando Estado Simple, Colombia Ágil, que ya llega a 2 mil 300 trámites intervenidos, implementando o renovando instrumentos también de atracción como mega inversiones, las zonas CESE o zonas económicas y sociales especiales, zonas francas de última generación, el Plan Vallejo o Régimen Especial de Importación y también el programa de proyectos turísticos especiales, y poniendo en marcha una estrategia de relocalización de empresas de Europa, de Asia, de América Latina a nuestro país, que ya arrancó bajo la conducción y el liderazgo de ProColombia. Y antes de hablar de la cuarta meta que busca acompañar el sector del turismo, yo quisiera, presidente, compartir un video de una segunda empresa que obtuvo la certificación de bioseguridad, check-in certificado. Es la primera aerolínea en Colombia que lo obtiene, que es Viva Air, una empresa que tiene ya 310 trabajadores, que operaba 13 rutas desde el año 2012 y que sin duda alguna se ha comprometido con responsabilidad en este propósito de la bioseguridad. Viva Air ha venido trabajando sus protocolos de bioseguridad con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil Colombiana. Con esto garantizamos tener todos nuestros protocolos de bioseguridad a punto para el inicio de nuestras operaciones. Garantizamos a través del sello de check-in certificado el cumplimiento de todos estos protocolos y nos enorgullece decir que somos la primera aerolínea en el país que tiene este sello que da garantía a todos nuestros clientes del cumplimiento de nuestros procesos. Yo soy responsable porque me cuido, te cuido y nos cuidamos. En Viva Air adoptamos los protocolos de bioseguridad. Sabemos que es un compromiso de todos y que con nuestra disciplina podemos lograrlo. Juntos construimos país. Mi compromiso es Colombia. Como esta aerolínea, hay cerca de 290 operadores turísticos que están haciendo el tránsito a obtener su certificación de bioseguridad. El compromiso entonces con el sector del turismo incluye el apoyo económico e incentivos al sector para salvaguardar empleos, con líneas de crédito como se han venido diseñando y algunos beneficios en materia tributaria como también se han venido implementando. Un proyecto de ley sobre turismo sostenible y competitivo que presentaremos al Congreso de la República, construyendo confianza con instrumentos como el que acabamos de ver, implementando una nueva campaña de promoción nacional e internacional y dándole continuidad a, en una primera etapa, 28 proyectos de infraestructura turística de obras gris de cerca de 199 mil millones de pesos. Así, la intención es llegar a 8.5 millones de viajes en turismo doméstico, recuperar lo que teníamos en turismo internacional y atraer cinco proyectos de inversión por cerca de 300 millones de dólares. Todo lo anterior con el compromiso de generar 90 mil empleos y preservar y salvaguardar el sector empresarial del país. Muchas gracias, ministro José Manuel. Yo creo que son mensajes muy puntuales, muy importantes. Y también está con nosotros la ministra de las TIC, Karen Abudinel. Ministra, Karen, temas que están en nuestro compromiso por Colombia. 10 mil puntos digitales en todo el territorio nacional. Segundo, formar 100 mil programadores en el país. Tercero, que nosotros habilitemos más de 20 mil tiendas virtuales en todo el territorio nacional, apoyando a micro, pequeña empresa, para que pueda también vender sus productos de manera ágil. Y la meta en la que yo siempre le insisto, llegar al año 2022 con 70 por ciento de cobertura de Internet de alta velocidad en el territorio nacional. ¿Cómo avanza ese plan? ¿Cuáles van a ser los impactos en empleo? Y cómo esperamos también que impulse la economía digital del país, doctora Karen. Bueno, presidente, muy buenas tardes para todos los colombianos, para usted y para el equipo de gobierno que nos acompaña. En este nuevo compromiso de futuro por Colombia, nosotros vamos a formar 100 mil jóvenes. Y este proyecto, presidente, lo vamos a lanzar el 19 de agosto con usted, porque usted me propuso una meta y me dijo hay que preparar 100 mil programadores y hay que preparar 100 mil programadores porque así lo requiere el mercado. Hoy FEDESOF nos dice que 67 mil programadores tenemos en déficit en este país y no solo queremos prepararlos justo a la medida, sino que también queremos exportar estos servicios. Entonces, desde ya estamos trabajando con nuestro comité asesor, tanto de empresas como de emprendedores para que este programa sea exitoso y para que estos 100 mil ciudadanos, incluyendo nuestros jóvenes del país, tengan una nueva oportunidad y pueda de esa manera reactivarse la economía. Son 100 mil millones de pesos, presidente, que se van a invertir en este proyecto de 100 mil programadores. Una segunda iniciativa que yo digo que es el proyecto revolucionario y es el proyecto donde vamos a conectar todas las zonas rurales de este país, que son los 10 mil centros digitales. Y esto no es ni a un año, ni a dos años, ni a tres años. Es un proyecto a 10 años, cuya inversión es de 2.2 billones de pesos, donde vamos a llegar a las zonas rurales, a esos colegios, a los estudiantes, pero también alrededor de las zonas de esos colegios, para que no solamente se beneficie el estudiante, sino también la comunidad. De gran importancia para cumplir nuestra meta del 70% de los hogares conectados. Esa meta, presidente, la hemos venido acelerando. ¿Cuándo debemos tener esos 10 mil puntos digitales, doctora Karen? Esos 10 mil puntos digitales, presidente, ya el COMPES fue aprobado, obviamente liderado por usted y todo el Consejo de Ministros, esta semana que pasó. Nosotros salimos a prepliegos, presidente, la próxima semana, y nosotros a partir de octubre esperamos estar adjudicando para tener esos 10 mil puntos el próximo semestre del año. Eso va a ser... Es que, pero le voy a decir la pregunta, porque usted dijo 10 años, y en realidad son 10 meses. No. A partir de este momento donde tenemos la mayor inversión. Sí, pero son 10 años que vamos a tener conectividad. Claro, 10 años de conectividad, pero son 10 meses de ejecución, porque la meta es tener para junio del año entrante entregado el plan de esa conectividad. Exactamente, presidente, tiene toda la razón, pero aquí lo más importante de todo es que todos estos ciudadanos en las veredas, en los corregimientos, en las zonas más apartadas del país, como lo prometió, van a estar conectados y van a estar conectados trascendiendo el gobierno del presidente Duque, que yo creo que se va a convertir en una de las políticas más importantes para el país. Es gratuitamente y 24 horas al día, 7 días de la semana. Y un tercer proyecto es el proyecto de las tiendas virtuales. Yo creo que aquí vamos a beneficiar a 20 mil, vamos a tener a medianos y pequeños empresarios, 20 mil tiendas virtuales en el país, para que estos medianos y pequeños empresarios puedan seguir vendiendo sus productos. Estamos haciendo toda la estructuración. Nosotros pensamos que para marzo del próximo año ya estas tiendas virtuales están completamente andando y podemos de alguna manera ofrecer nuestros productos, no solamente a la ciudadanía colombiana, sino inclusive trascender que esos productos se puedan vender por fuera. Entonces, también hacemos un acompañamiento de marketing digital, hacemos un acompañamiento de los pagos digitales, de estrategias comerciales, porque aquí lo que se trata es que los pequeños y medianos empresarios se sientan acompañados, que la transformación digital los acompañe a ellos en estos nuevos negocios. Y recuerden que hoy este ministerio le está dando oportunidades de conectividad y tecnología a todos los colombianos. Muchas gracias, ministra Karen, y también está con nosotros la ministra Ángela Orozco, la ministra de Transporte. Ministra, yo quiero, aparte de nuevamente reconocer todo lo que ha sido una gran gestión en el tema de concluir, 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 por parte de los equipos del INVIAS, el equipo de la ANI, su equipo del ministerio, en medio de la pandemia, y donde estamos entregando obras, este componente de la reactivación que tiene que ver con las obras de infraestructura. Estamos hablando de más de 50 proyectos, estamos hablando de terminar 28 proyectos en este gobierno de manera acelerada y dejar prácticamente contratados y en ejecución 22 proyectos que van a trascender para el país, mejorando la competitividad y generando también puestos de trabajo. A mí me gustaría que usted le haga ese balance a los colombianos que se preguntan, bueno, ¿cuáles van a ser esos proyectos? ¿De qué estamos hablando? Y algo muy importante, hacer esa mención importante al plan Bicentenario, que tiene que ver con departamentos que participaron en la ruta libertadora y que hicimos ese anuncio con la vicepresidenta prácticamente el año pasado. Estamos sacando los documentos de COMPES, CONFIS, para muchas de estas iniciativas. Y yo quiero también dar ese mensaje a los colombianos en la celebración de nuestro Bicentenario, que corresponde a este gobierno, más allá de monumentos y reconocimientos a nuestros héroes, lo que queremos es que este Plan Bicentenario de Infraestructura sea el gran legado de la celebración de los 200 años de nuestra independencia. La escuchamos, ministra Ángel. Así es, señor presidente, señora vicepresidenta, colegas de gabinete, colombianos. El compromiso por Colombia en términos de infraestructura tiene dos grandes áreas. Primero, 50 proyectos de obra pública por parte del INVIES. Esos 50 proyectos de obra pública implican una inversión de 11.5 billones de pesos, 1.630 kilómetros de vías nacionales, generan 105 mil empleos directos en 22 departamentos y beneficiando a 23 millones de colombianos. Esos proyectos, como usted muy bien mencionó, son 28 proyectos que se concluirán en este gobierno y se terminan y 22 proyectos que se inician las obras durante este gobierno y se terminarán dentro de los siguientes entre cinco y diez años, como por ejemplo los 27 kilómetros de la falta de la variante de San Francisco-Mocoa, que mejora la conectividad entre Putomayo y Nariño y adicionalmente mejora el tránsito entre la frontera con el Ecuador y el centro del país. Dentro de esos 22 proyectos que mencionamos de vías para la legalidad, obviamente uno de los fundamentales es el Pacto Bicentenario, que mencionó la señora vicepresidenta en su intervención, que cubre cinco departamentos, son siete corredores viales con una inversión de 2.3 billones de pesos, 460 kilómetros de vías generando 22 mil empleos y beneficiando a tres millones de habitantes. Pero también dentro de ese ejercicio de los 22 proyectos que se contratan durante este gobierno y se terminan en los siguientes gobiernos, están los 18 kilómetros que hacen viable y funcional el túnel Guillermo Gaviria, anteriormente conocido como el túnel del Toyo, que implica una inversión de 1.4 billones de pesos y 5 mil empleos generados. Igualmente está también la conectividad entre Cundinamarca y Boyacá, fundamentalmente la doble calzada entre Zipaquirá y Ubaté, con 400 mil millones de pesos de inversión, son 27 kilómetros de doble calzada, beneficiando a 1.6 millones de habitantes y generando 4 mil 200 empleos. Y finalmente a resaltar también la conectividad de la troncal del Caribe, es decir, la conectividad entre Barranquilla y Ciénaga, aquellos puntos de esa conectividad que están afectados por la erosión, es decir, la construcción de los dos viaductos de más de 8 kilómetros con una inversión de 700 mil millones y generando 4 mil empleos. Todas esas licitaciones se harán durante el transcurso del segundo semestre de este año y estarán adjudicadas durante el primer trimestre del año 2021. Creo que todo esto generará además un ejercicio de reactivación de los empleos en muchos departamentos del país y bajo un proceso de transparencia, sostenibilidad e innovación que va a permitir no solamente mejorar la infraestructura de transporte, sino ser parte fundamental de la repotenciación y reactivación de las economías en las regiones. Y en el caso de las concesiones, es decir, la primera ola de la quinta generación de concesiones, estamos hablando de 12 proyectos, 12 proyectos de alianza público-privadas y de iniciativas privadas que vinculan un CAPEX de 18 billones de pesos que generarán alrededor de 510 mil empleos en varios departamentos y esos proyectos tienen una gran, digamos, diferencia frente a lo anterior que hemos hecho y es que son totalmente multimodales. Dentro de esos proyectos obviamente están los proyectos de la navegabilidad del río Magdalena, la APP del Canal del Dique que ya explicó la señora vicepresidente, e igualmente el proyecto férreo de la Dorada Chiriguaná para llevar al mismo nivel de competitividad ese tramo férreo al que tiene Chiriguaná-Santa Marta, e igualmente tiene proyectos aeroportuarios donde están el aeropuerto de Cartagena, los aeropuertos del suroccidente y también el aeropuerto de San Andrés, así como seis proyectos carreteros fundamentales para las regiones del país, resaltando Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, es fundamental, la nueva malla vial del Valle del Cauca donde está Accesos Cali-Palmira, está la troncal de la Magdalena, antigua Ruta del Sol 2, que tiene dos licitaciones diferentes, de la Dorada Barranca 1 y de Barranca San Roque la otra, está el proyecto de la LOSUR, Accesos Norte 2, así como también la nueva malla vial del Valle del Cauca. En esos, esos son 18 billones de pesos, esos son proyectos que van a estar adjudicados antes de finalizar nuestro periodo de gobierno y que son fundamentales para completar, como digo, esta cuarta generación de concesiones, que una muy buena noticia es decir que no sólo se ha reactivado con el concurso de todo el gobierno y de todas las regiones a través de todo ese trabajo de la Comisión Intersectorial, pero yo creo que es de resaltar que entre junio, a junio íbamos en un 42% de avance en todos los proyectos de cuarta generación, a julio vamos en un 44.5% de avance, señor presidente, y eso significa casi más de un billón de pesos invertidos en todos los departamentos donde se desarrollan estos proyectos de cuarta generación, generando parte de esa reactivación de la economía que el país tanto necesita después del COVID. Ministra, muchísimas gracias, creo que además es un muy buen balance de mensajes que llegan a las regiones de Colombia, y también me acompaña el ministro de Energía, el doctor Diego Mesa Puyo, vamos también a contarles a ustedes en esta agenda de reactivación para enfrentar los estragos de la pandemia y que nuestro país avance, también es muy importante la transición energética, cuando empezó nuestro gobierno el país tenía cerca de 50 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, vamos a avanzar con proyectos para llegar a agosto del 2022 con más de 2.500 megas, lo cierto además es que para el primer trimestre del año entrante habremos casi sextuplicado la cifra de capacidad instalada en energías renovables, y estamos hablando de proyectos eólicos, fotovoltaicos y geotérmicos, pero antes de escuchar al ministro, quiero que ustedes vean el balance de cómo avanza Colombia en esta transición energética. En Colombia cerca del 70% de la energía eléctrica proviene de una sola fuente renovable, el agua, que es limpia y sostenible pero vulnerable ante eventos climáticos, en 2018 menos del 1% provenía de fuentes no convencionales como el sol y el viento, el gobierno del presidente Iván Duque aumentó a 12% la participación de estas fuentes, gracias a la subasta de energías renovables a 2022 se habrán construido 14 proyectos eólicos y granjas solares, llevando la nueva energía de forma confiable, eficiente y sostenible a los hogares. Ministro Diego Meza, háblele a las familias colombianas de cómo estos proyectos de transición energética están orientados a generar empleo y también a beneficiar a muchos de los hogares vulnerables, pero adicionalmente a que Colombia tenga una de las matrices más limpias de energía, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Buenas noches, presidente, colegas de gabinete, un saludo a todos los colombianos que nos acompañan hoy. Como usted dice, presidente, el sector mineroenergético es uno de los ejes que sustenta ese compromiso con el crecimiento más limpio. Y aquí tenemos proyectos priorizados que suman más de 37 billones de pesos, son 33 proyectos que además van a generar más de 53 mil empleos. En el tema de la transición energética, como acabamos de ver en el video, tenemos priorizados 25 proyectos que suman 8 billones de pesos y más de 6 mil empleos. Acá tenemos en el sector de energía eléctrica de energías renovables no convencionales 14 proyectos priorizados, 9 parques eólicos y 5 granjas solares distribuidos en el departamento de La Guajira, Cesar, Tolima, Córdoba y Valle del Cauca. Esta transición energética es una realidad que hemos puesto en marcha en este gobierno y no la para nadie. Como usted dijo, presidente, cuando arrancó el gobierno en agosto había menos de 50 megavatios de capacidad instalada. En lo que va a este gobierno, a corte de hoy ya tenemos instalados más de 140 megavatios en nuevos proyectos de energías alternativas. Eso es haber multiplicado por tres esa capacidad que encontramos en 2018. Y sólo en este segundo semestre, presidente, van a entrar más de 12 granjas solares con una capacidad instalada de cerca de 330 megavatios. Eso es el doble de lo que hemos instalado en estos dos años de gobierno y vamos a tener casi siete veces más de lo que encontramos en el 2018. Pero esta transición energética, presidente, además de impulsar esa reactivación sostenible que es amigable con el medio ambiente, también nos ha permitido seguir cerrando brechas sociales. Con el Plan Nacional de Desarrollo logramos democratizar el acceso a la energía solar y las soluciones fotovoltaicas nos han permitido seguir cerrando esas brechas en materia de acceso a energía eléctrica. Y en lo que va corrido, el gobierno le hemos logrado cambiar la vida a más de 36 mil colombianos con soluciones fotovoltaicas individuales. Y yo quisiera, presidente, invitar a todos los colombianos y usted a ver este video con testimonios de esas familias que se han beneficiado de ese acceso a la energía limpia, a la energía del sol. Para mí el panel solar es la nueva energía. Pues la luz es muy agradable para la comunidad de una maloca así como esta porque vamos a tener la luz los 24 horas que necesitamos. Para mí la energía del sol es la alternativa, es la solución. Para mí la luz del sol es vivir feliz. A mí la luz me ha traído felicidad y tranquilidad. Tenemos nosotros la gran dicha de que estamos acá retirados del pueblo, donde aún apenas está llegando la civilización y la tecnología, que tenemos la luz las 24 horas del día. Tenemos luz 24-7. Finalmente, presidente, también le estamos apostando a la diversificación de la canasta minera con minerales metálicos que son absolutamente fundamentales en la transición energética. Por eso esta reactivación puede y tiene que ser sostenible. Y apostarle a este sector mineroenergético es apostarle a nuevas oportunidades en equidad, en reactivación con altos estándares ambientales, sociales, con la comunidad y con todas las de la ley. Muchas gracias, ministro Diego Mesa. Y hoy el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, estuvo en el departamento del Putumayo. Estuvo no solamente con el alcalde de Mocoa, sino con el señor gobernador. Y ellos se adelantaron un puesto de mando unificado para ver cómo se están tomando todas las medidas para encarar la pandemia y tomar también precauciones que permitan fortalecer las unidades de cuidado crítico. Por eso le he pedido al ministro que hoy nos envíe un mensaje desde territorio del Putumayo para que nosotros veamos cuáles han sido las medidas que se han adoptado en el departamento y en los principales municipios. Veamos el testimonio del ministro Fernando Ruiz. Hoy hicimos un puesto de mando unificado donde revisamos la situación del departamento y de los diferentes municipios del departamento. Evidenciamos que hemos tenido un comportamiento relativamente aceptable en términos del comportamiento de la epidemia. Sin embargo, ya vemos unos signos relevantes de que está subiendo el número de casos. Ya lo estamos viendo en Puerto Asís, también se ha visto en Puerto Leguizamo, en el municipio de Orito, pero evidentemente también los números de la ciudad de Mocoa han venido creciendo. Frente a esta situación se revisó los diferentes planes que se han hecho desde el departamento. Aquí se hace un llamado vehemente y muy importante a las EPS a trabajar de manera integrada y a abordar su acción a nivel territorial. Igualmente se revisaron con el señor gobernador todos los proyectos presentados por la gobernación para la disponibilidad de elementos y de instalaciones para la atención del COVID. Se revisó el aporte y el compromiso del Ministerio de Salud de aportar 34 ventiladores dentro de un plan de expansión que debe llevar a 53 ventiladores para poder tener la capacidad hospitalaria suficiente para atender los casos más críticos. Igualmente analizamos la posibilidad de que desde el gobierno nacional durante las próximas semanas estemos entregando un número importante de monitores, de bombas de infusión y de elementos de protección personal para asegurar la mejor atención de la población putumallense. El gobierno nacional está siempre dispuesto a colaborar con el departamento que el señor presidente Duque ha dado las instrucciones para poder tener las mejores acciones y la mejor intervención y que aquí desde el gobierno nacional se están haciendo inversiones importantes para apoyar a la ciudadanía tal como la inauguración para el 14 de agosto de la segunda planta del acueducto y otras acciones que imporvidablemente ayudarán a un mejor vivir y a también a mantener la salud de la comunidad. El señor gobernador le pediría que nos exprese sus pensamientos. El COVID es real y hoy como gobernador del Putumallo les digo que lo que me tocó vivir a mí donde prácticamente pensé que no volvía más, hoy Dios y la Virgen me ha dado una nueva oportunidad para seguir luchando por la salud de todo el departamento del Putumallo. Hoy en esta importantísima reunión nos quedamos muy contentos con ese compromiso de toda la institucionalidad de fortalecer nuestra capacidad hospitalaria, que no solamente son instalaciones físicas sino también los equipos que se necesitan, pero lo más importante es el recurso humano, los especialistas, los intensivistas, esas personas que nos van a atender. Una recomendación a los habitantes del departamento del Putumallo. Ante cualquier eventualidad en la cual tengamos síntomas de gripa como flujo nasal, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, la recomendación es que se debe hacer aislamiento. Nos debemos quedar en casa con toda nuestra familia antes de que nos llegue la prueba. No hay que esperar la prueba para hacer aislamiento. Si nos aislamos, si nos encerramos y guardamos al menos 10-10 aislamiento continuo, una vez tenemos la sintomatología, con seguridad vamos a poder reducir la velocidad de propagación del COVID-19. Le agradecemos al ministro Fernando Ruiz, al gobernador, al alcalde, este video tan importante. Ya se nos está acabando el tiempo el día de hoy en Prevención y Acción. Mañana es día festivo, mañana estaremos recordando ese 7 de agosto de 1819 cuando nuestro ejército libertador cruzando el páramo de Pisba nos dio la libertad. Mañana se conmemora el día de nuestro glorioso Ejército Nacional de Colombia y yo invito a todas las familias colombianas a que mañana nos pongamos esa mano en el corazón y le agradezcamos a los héroes que todos los días dan la vida por nuestro país. Ojalá podamos hacerlo con la bandera de nuestro país en los balcones. A todos nuestros soldados, mi reconocimiento, mañana estaremos con ustedes. Y nosotros estaremos este fin de semana, a partir del sábado, contestando preguntas de los ciudadanos en nuestro Facebook Live y espero verlos nuevamente el lunes en Prevención y Acción a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje de autocuidado. El coronavirus está ahí, esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!